¡Hola! Muy buenas a todos, soy Niper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse. Acabaréis de ver que ha subido hace un momentito el análisis que hicimos en el canal de Yoritomo ayer. Y ahí aparecían ya todas las cartas, por eso hicimos el análisis ese día, obviamente. Pero han salido alguna cosita extra y eso es lo que quiero ampliar en este vídeo. En concreto, por ejemplo, salen alguna cosa cosmética y algún retoque de alguna carta. Empecemos primero con lo cosmético. Sabemos que hay versiones alternativas de las cartas y en este caso tenemos que el hechizo que va a salir para el negromante, pues va a tener una versión también así en la cual podremos ver a los dos personajes enfrentándose y todo lo demás. Está interesante, a ver, es una carta con arte alternativo al fin y al cabo y no influye nada en el tema de la otra carta en sí misma. Os puede tocar una o la otra indistintivamente. Tienen un ratio de que te toquen además que es parejo, así que simplemente es como un poquito de extra que tenemos ahí con las cartitas nuevas. También tenemos, ahora sí que sí, que tenemos ya asegurados cuáles van a ser las dos cartas con arte alternativo. En este caso tenemos una carta legendaria que sería la de Galmieux, que tiene a Filene detrás y están así como peleándose. Y tenemos también aquí al heraldo del silencio, a ver si sale en alguna forma. En este caso, pues a ver con la arte alternativa si interesa. Pero bueno, viendo los dos avatares, pues podemos apreciar de que entre los dos objetivos, bueno, algo se puede sacar con los avatares. Y si no, pues eso, un poquito de estética. Tenemos ahora también otra cosa, que nos han anunciado la siguiente líder. En este caso tenemos una líder para Imperial y está bastante chula. Os voy a poner ahora mismo el tráiler de cómo es el personaje y así opináis. Yo os pongo aquí el audio en japonés, el audio en inglés lo tenéis también en el Twitter de Shadowverse Oficial. Y os aseguro que la voz me gusta mucho, la verdad está muy, muy, muy bien logrado. Vamos allá. ¡Gracias! Y aquí, pues eso, tendríamos la carta, la legendaria, que sería Nahnaut, o como demonios se llame. Normalmente la llamamos Nahato porque es más sencillo y es una forma más normal de pronunciarla para un japonés, lo de Nahato. Así que, bueno, tenemos aquí la versión de líder de esta señorita. Es una carta que en su día fue muy importante y ahora, pues a ver en este formato si se la puede llegar a ver, aunque sea en algún caso. A ver, Imperial lo tiene un poco difícil actualmente, así que tampoco le pidamos mucho, la verdad. Pero bueno, pasando a otro tipo de cosas, tenemos también retoques a las cartas y en este caso tenemos algún tipo de bufeo para algunas que no se estaban viendo o que habían perdido importancia, por así decirlo. En este caso, pues tenemos aquí una carta de Imperial, como ya os digo, Imperial ahora lo tiene un poquito difícil. Y a esta señorita le bajan las estadísticas, pero también le bajan el coste. Y lo más importante, la invocación. Antiguamente, bueno, antiguamente, hasta que se aplique el parche, que es mañana, tiene el tema de que tenía que tener vínculo 15 para poder invocarse desde el mazo al juego. Ahora eso cambia, el vínculo pasa a ser 10, pero es algo más jugable. O sea, si te plantaban un 5-5 en un turno 4, por así decirlo, pues era prácticamente demasiado roto. Por eso tenía el vínculo 15. Ahora hay que tener vínculo 10 en la baja de estadísticas para que siga siendo jugable contra ella y así pues tenga un poquito más de aparición. Ya os digo, ahora mismo Imperial está pasando un pequeño bache, otro más en su lista, pero en este caso yo creo que puede ser algo interesante este tipo de cartillas para poder darle juego a un poquito más del vínculo y que tenga cosas potentes. No solo a metradoras de bichos pequeños que si se los barren o si le controlan un poco ya directamente no pueden continuar. En este caso pues sería una carta interesante. Y también bajándole el coste final de la carta, pues podemos hacer de que sea jugada incluso desde la mano, porque por coste 7, ¿cómo vamos a negarlo? Era muy difícil jugarla así per se. Normalmente se jugaba por el tema de la invocación que entraba directamente a la mesa y era un bicho gratis. Así que en ese sentido yo creo que es una gran mejora para Imperial. Vamos ahora con la siguiente de las cartas que ha sido retocada, que en este caso sería el último de los Shikigamis del nuevo Kwon. En este caso este Shikigami pues, a ver, en general Kwon no se estaba viendo. Se veía el mazo de Runico alrededor de Elizabeth y cosas así. Y aún así no era de los mazos más top, así que incluso podía estar pasando un poquito de bache en este caso Runico. También se habían experimentado un poquito con el tema de Ritos de Tierra y etcétera, por la mejora que habían hecho de la reserva, de la mecánica en general de Ritos de Tierra había sido modificada para ser más fácil jugar. Y bueno, no tenía tanto hueco jugar alrededor del Shikigami. Esto pues puede darle un poquito de pie y vamos a ver el porqué. Sigue siendo un Shikigami que es un 10-10, no está nada mal, pensando de que esto se genera. Y antiguamente lo que hacía era de que cuando este bicho entraba en juego, hacía 10 de daño a todos los combatientes enemigos. Y X es, hacía X de daño, donde X es igual a la cantidad de PP que te sobraban, la cantidad de maná que te sobraba después de que lo hubieran entrado en juego. Teniendo en cuenta que todo esto va a través de Kwon, Kwon y Kwon te devuelve un montón de maná cuando lo juegas, dependiendo de las cargas mágicas. Y para que este entre, tiene que tener las cargas mágicas al máximo, pues puede hacer muchísimo daño a la mesa. Eso va a cambiar para que hace daño a todos los enemigos. Esto incluye también al rival, así que le acaba de dar un vuelco drásticamente para hacer una carta que puede ser incluso la fuente de victoria de la partida. Es una de las cosas que habíamos destacado cuando hablábamos de esta carta en el análisis de la expansión, de que no tenía un impacto directo en ganar la partida. Pues eso ha cambiado, porque antiguamente Kwon era el ganador de partidas, ya que él cuando entraba en juego, y por estar en juego, todos los Shikiamis tenían asalto. Pues esta es una forma de tener asalto, un poquito menos del daño total del bicho, pero sigue siendo un daño brutal. Y puede ser muy interesante, porque también recordar de que este bicho, si lo llegara y se a matar, que no es fácil, puede resucitar con el cronobrujo. Y entonces eso ya cambia drásticamente la mecánica y se podría jugar alrededor de cargas mágicas con mucha más eficiencia en este sentido. Habrá que ver a ver por dónde tiran los tiros ahora mismo en Rúnico, pero yo creo que esto puede darle un buen vuelco, un vuelco muy interesante a lo que es la clase ahora mismo. Que ya os digo, teniendo como tenemos a Forestal, a Nigromante y estas cosas así, tan arriba, pues es un poco complicado pensar en cosas como esta que se levanten. Pero, a ver, a ver, dependiendo de la cantidad de hechizos que puedas jugar, sin ser la mecánica de Isabel y cosas por el estilo, o exclusivamente la mecánica de Isabel. Esto es otra forma de tener también muchísimo daño y no te quita de que no puedes atirar el hechizo de Isabel, ya que el hechizo de Isabel no te consume todo el turno. Podrías empezar con Kwon, Kwon te devuelve los pps, este tío hace un montón de daño y después rematas con el hechizo de Isabel. Hay muchas mecánicas que se abren a partir de que acaba de adquirir mucho daño a la cara, ahora mismo Rúnico. Eso, ya os digo, puede ser un gran vuelco. Y una cosa que no va a ser tan importante es cambios en toma 2. En toma 2, bueno, ¿cómo voy a decirlo de una forma sencilla? A poquita gente le interesa ese formato, pero bueno, sigue habiendo sus fanáticos de este tipo de formatos, de este tipo de forma de jugar, un poco limitada porque tienes que pagar para poder jugar o tener tickets. Aquellos que sean muy aficionados se verán que tienen pocos tickets y aquellos que no lo somos tenemos muchos tickets ahí esperando. Y han cambiado un poquito las cosas porque, a ver, se había limitado un poquito el tema de Belfomet. Belfomet era un bicho muy potente, muy muy potente en ese formato ya que te generaba una mesa muy bestia con pocos recursos. Y las partidas iban duras suficientes como para que pudieras jugar alrededor de él. Pues se había quitado. Ahora que han cambiado un poquito las cosas, pues entonces se ha vuelto a incorporar. Simplemente ha sido eso. Lo que sí que han quitado es ese bicho de ahí, el Wilder. ¿Por qué? Pues básicamente porque si tenías un bicho de evolución, duplicabas el mazo y podías ganar al rival por pesado. Podías ser el señor más pesado de toda la historia. Que simplemente estabas jugando cartas así, pum, 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 pum. No se te acababa el mazo, constantemente anidías cartas jugables y todas hacen cosas al entrar a la mesa. Y en ese formato tener tantas cartas que sean iguales entre sí es muy beneficioso ya que te permite tener una estrategia. Así que está bastante correcto el que hayan eliminado esta carta. O al menos la hayan hecho que no se pueda jugar temporalmente en ese formato. A ver en cuánto tiempo se extiende, pero yo creo que es algo lógico. A ver, no estoy muy al día de cómo es el meta en ese formato, pero bueno. Yo creo que es bastante bien pensado el tema de quitar cosas que son eternas. Por eso mismo se quitó el fomento en primer lugar. Y hablando ahora de otras cosillas, tenemos la nueva expansión. Bueno, la nueva expansión. La segunda parte de la expansión original de estos tres meses. Y con ello nos van a regalar sobres. Estos sobres, tener en cuenta que también tenemos nuevos líderes. Y obviamente esos líderes van a tener un porcentaje extra de que nos puedan tocar. También tenemos el extra de que puedan tocar las cartas nuevas en un tipo de tiradas distintas. Pero todo ello va a ir con el mismo nivel de Spark. Me explico. Cuando tú tienes 400 sobres tirados, entonces puedes escoger una carta en concreto, incluyendo líderes. Y quedártela. Pues seguirá siendo el mismo pool, aunque sean dos tiers distintos. Simplemente será o todo, el mismo porcentaje de probabilidades. O uno que en teoría tiene más porcentaje de probabilidades de las cosas nuevas. Yo recomiendo tirar en ese, ya que normalmente ya tenéis lo anterior. Si estáis empezando ahora mismo en esta expansión en el juego, tirad distintivamente los dos. Porque necesitáis recursos en ambos sitios. Y nada, pues por mi parte ya sería lo que faltaba del vídeo, del análisis. Que se está subiendo aún ahora. Lleva dos horas intentando subirse. Es un vídeo largo. Os he puesto marcas de tiempo. Y espero que os sean un poquito de utilidad. Para poder guiaros dentro de la maraña que es tres personas deliberando sobre cartas. Y nada, aquí os dejo por ahora con este vídeo de Shadowverse. Y voy a prepararme para el siguiente vídeo que va a ser de Granblue Fantasy. Que hace ya bastante tiempo que no subía vídeos. Y nada, hasta luego. Hasta otra. Tengo que hacerme guiones algún día. Tengo que hacerme guiones algún día.